¿Alguna vez te has preguntado los secretos detrás de elaborar el perfecto aros con leche? Hoy desentrana los misterios de este clásico postre hispanol. Una deliciosa mezcla de aros, leche y especias dulces y aromáticas. Comienza con una taza de aros de grano corto. Esta variedad proporciona la consistencia cremosa, casi a tercio pelada, que jace al aros con leche tan especial. Enjuaga el aros con agua fría hasta que el agua salga limpia. Este paso elimina el exceso de almidón, asegurando una textura no pegajosa. A continuación, toma una ola grande de fondo pesado llana de 4 tazas de agua. Le lleva el agua a ebulición. Una vez hirviendo, introduce el aros enjuagado. Reduce el fuego a un suave hervor y déjalo cocer hasta que el aros esté tierno. Esto debería tardar aproximadamente 15 a 20 minutos. Mientras el aros se cuece, es hora de preparar la mezcla de leche. En otra olla, combina 4 tazas de leche entera, 1 taza de azúcar y la ralladura de un limón. Revuelve esta mezcla a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva completamente. Para entonces, el aros debería estar cocido. Escure cualquier agua restante y anade el aros cocido a la mezcla de leche. Remueve bien para combinar. Esta fusión de aros y leche azucarada forma la base de nuestro aros con leche. Ahora para el toque final, anade una rama de canela y una pizca de sal. La canela aporta una nota cálida y picante, mientras que la sal realza sutilmente la dulzura general. Deja hervir esta mezcla durante unos 40 minutos, removiendo con frecuencia. El objetivo aquí es lograr una textura gruesa y cremosa. Una vez alcanzada la consistencia deseada, retira la rama de canela y la ralladura de limón. Vierte la mezcla en platos de servir y deja que se enfríe. Para servir, espolvorea un poco de canela molida encima de cada plato. Esto anade un hermoso contraste de color y una explosión extra de sabor. El aros con leche, un postre sencillo que es a la vez reconfortante e indulgente. Se trata de un proceso de transformación de ingredientes básicos en un plato que es más que la suma de sus partes. Se trata de tomar el tiempo para remover, para hervir, para impregnar cada grano de aros con dulzura y calidez. En resumen, hacer el perfecto aros con leche implica enjuagar y hervir el arroz, preparar una mezcla de leche y azúcar, combinar las dos y hervir con canela y sal. El paso final es servirlo frío con un toque de canela molida por encima. Un plato empapado de tradición, el aros con leche sigue siendo un testimonio de la deliciosa simplicidad de la cocina española. Es un viaje culinario que te lleva de una olla de aros simple a un dulce y cremoso deleite que ha sido apreciado por generaciones. Ahora, tienes el secreto para crear este postre clásico en tu propia cocina. Disfruta del proceso y, sobre todo, saborea cada cucharada.